Todo lo que nosotros somos, determina las palabras que pronunciamos. Desde una perspectiva, lo que nosotros decimos es lo que tenemos dentro. Y a la vez, lo que nosotros pronunciamos, lo que nosotros decimos, determina quiénes somos en el futuro, y esto es lo interesante, lo que tenemos que atender hoy, lo que nosotros decimos se adelanta y va definiendo quiénes somos. Quiero decir que todo cuenta, todo vale, todo es importante. Cada cosa que decimos contribuye, a lo mejor no es determinante, pero contribuye a quienes somos y mucho más de lo que nosotros hoy en día asumimos. Y para ayudarnos, podemos empezar valorando los cuatro preceptos que propone el Buda para mejorar nuestra conducta verbal. Vamos a empezar con el primero. Las palabras hieran más que las espadas. Para todos, particularmente para los niños. En esa época donde su mente es muy fértil, su corazón muy tierno, y una palabra puede causar mucho daño, como una espina quedarse ahí en su corazón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, que lo que decimos no hiera, no lastime a los demás. Y muchas veces, como diríamos, tomamos revancha, o sea, cuando sentimos que estamos en pelea, en conflicto, en desventaja, con alguien, estamos, como diríamos, a la espera de ganarle, de sacarle un punto, de criticarle, detectar un efecto, o si no, simplemente poner el dedo en la llaga, tocar ese botón que sabemos que le puede afectar. Entonces, por favor, tener mucho cuidado. El segundo, muy simple de entender, no mentir. Entonces, la mentira puede tomar muchas formas y tiene muchos niveles. Porque si queremos ser completamente honestos en un día, vamos a ver que es difícil. Estamos continuamente maquillando lo que hacemos, exagerando algunas cosas, insinuando algunas cosas, pretendiendo que somos otras cosas. Entonces, si solo nos dedicamos a ser una persona transparente y honesta, hay trabajo para toda una semana. No charlar ociosamente. Primero, la charla ociosa es una pérdida de energía. El cuerpo tiene su energía, la mente tiene su energía y el verbo tiene su energía. Y solo si lo desperdicias en cosas banales, entonces, cuando lo necesitas, no lo tienes. Pero si tú eres una persona precavida, que habla cuando toca, cuando es importante, entonces, cuando hablas, las personas te escuchan. Entonces, tenemos que ser más económicos con nuestra habla. Llenamos el silencio, muchas veces, para enmascarar algo que no queremos enfrentar. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Algunas veces sentimos un silencio incómodo y lo tapamos artificialmente con alguna tontería. Y si estamos solo, nos hablamos. Evitamos ese silencio incómodo contándonos cosas, reciclando memorias o si no, proyectándonos en el futuro, viendo todos los posibles problemas que pueden surgir. Si logramos estar cómodos en el silencio, en la soledad, quiere decir que vamos a estar cómodos en la realidad de quienes somos. No vamos a estar evitándola, rechazándola, enmascarándola, negándola, sino que vamos a estar con los en quienes somos. Y eso es un gran tesoro. De ahí surge un bienestar muy satisfactorio. El número cuatro dice, no hables con personas que no te escuchan. Muy simple, lo has escuchado antes. Entonces, no tendríamos que tener el papel de héroe, de tratar de convencer, de salvar a los demás, de indicarles sus errores, de ganar una batalla ideológica, de poder refutar las posiciones de los demás, de encontrar los errores en las personas. No funciona, no funciona, no es beneficioso, es un intento fútil. Entonces, cuando tú notas que alguien no te está escuchando, desiste, no pierdas el tiempo. Escúchale a esa persona. Podemos aprender de las cosas buenas, de las cosas malas, de los errores. Todo es aprendizaje. Aprende a escuchar y no trates de convencer a hablar a alguien que no quiere escuchar. Eso es muy importante, solo sacar esa lección de este encuentro ya es un gran, gran logro. Ahora pasamos a las soluciones. Ahora pasamos a ver cómo podemos adoptar una conducta positiva y sana. La primera es muy simple y ya la hemos escuchado mil veces. Pensar antes de hablar. Pensar cien veces, hablar una vez. Muchas personas, yo creo que todos nosotros en algún momento, se ha defendido cuando alguien le acusa, no tenías que haber dicho eso. Pero dice, pero es verdad y yo tengo la necesidad de compartir la verdad en el mundo. Pues no, la verdad no es suficiente. ¿Por qué no hablaste de la verdad de algo histórico? ¿De cuál fruta tiene más vitamina C? ¿Por qué no elegiste otra verdad? ¿Por qué coincide que elegiste la verdad que inquietó a esa pobre persona? ¿Por qué de todas las billones, trillones de verdades en el universo, elegiste la verdad que causa daño, que causa tristeza, que le trae un recuerdo amargo a esa persona? Entonces, no es suficiente que algo sea verdad. Tiene que también ser de beneficio a los demás. Tiene que ser necesario. El primero, exprésate de una forma respetuosa y cálida. Lo importante que es cómo decimos las cosas, el tono y el cariño con el que decimos las cosas. Algunas personas son lo opuesto. Son personas muy buenas, muy sanas, pero son muy rudas. Se expresan de una manera muy cruda, muy dura, muy fuerte, muy insensible, no tienen buenos modales, no tienen diplomacia. Las personas no los quieren, es una joya de persona. Es una persona buenísima, puedes confiar, puedes ser tu mejor amigo. Pero la forma que se expresa nos choca, nos aleja. Es una persona muy curiosa. Una cosa que nos puede ayudar es simplemente cuando te diriges a una persona. Imagínate que te estás dirigiendo tu maestro, un santo, una santa. Y con ese respeto, ese respeto nos va a ayudar a mejor dirigirnos con palabras dulces y sanas. El segundo, exprésate de forma directa, con honestidad y transparencia. Esto es lo opuesto al engaño, a la mentira. Y todo empieza siendo honestos con nosotros mismos. Sí o sí, tenemos que ser transparentes y honestos con nosotros mismos, si no, no vamos a poder identificar nuestros problemas e introducir correcciones en el camino. Entonces todo empieza ahí. Muchas veces mentimos engañando, no tanto para manipular al otro, sino para anclar nuestro propio engaño. Tenemos que convencer a otros de nuestra película para justificarla. Por favor, dime que el problema no soy yo, dime que esta cosa que estoy sufriendo no fue mi culpa, yo no tengo que hacer ningún cambio, ¿verdad? Por favor, confírmame esto, ¿verdad que sí? Entonces eso lo intentamos hacer, no solo con los maestros, con muchas personas. Entonces tenemos que tener primero las cosas claras dentro y no sentir esa palanca de presión emocional que nos obliga. Otra que es muy interesante, que a mí me ha ayudado mucho es invierte, apuesta, confía en la verdad. Esto es verdad como principio y si yo me planto firme en esta verdad, la verdad es mi testigo y tarde o temprano el universo tiene que ceder e inclinarse a esa verdad. Y el último, habla solo cuando sea necesario y beneficioso, debemos ser más económicos con nuestras palabras, no debemos insistir en cambiar la opinión de los demás. Simplemente cuando sea oportuno, y no lo es tanto como pensamos, pero cuando es oportuno, las personas estén abiertas, interesadas, compartir lo mejor de ti, ¿verdad? Y ya está, no es tenis, es simplemente una entrega, estás compartiendo, presentando tu mejor de ti y después deja que la persona haga con eso lo que quiera, no insistas tener razón, porque muchas veces no la tenemos. Ya está, no es tanta guitaristra. Gracias.